¿Cuál es tu serie favorita del momento? No importa el idioma. Ah, Dark. ¿Por qué? Por lo oscuro y el misterio que hay. ¿Por qué? Déjese en el tiempo. Es muy triste, pero era sensate. Pero pues, pero, o sea, ¿qué onda? La cancelan y pues es algo muy triste. No, pero ¿sabes? Otras películas que para la gente que tratan de aprender español, la neta serían caricaturas. O sea, serían cosas de Pixar o cosas de Disney. La verdad es muy, muy útil ver ese tipo de películas. O sea, si ya hablamos de algo como Tintán, por ejemplo, El Libro de la Selva, El Espada en la Piedra, ese tipo de cosas. La verdad sí son muy útiles porque es un idioma muy simple, porque es para niños. Entonces, si alguien lo está aprendiendo, va a ser muy sencillo así. Incluso películas de ahorita Toy Story, por ejemplo, cosas así. Yo creo que sería también muy útil. Yo estoy viendo Dark, pero es en alemán. Y la veo en inglés. ¿Y qué se trata? Se trata de... Es que si cuento la trama voy a spoiler mucho, pero... Spoiler alert. Se trata de una localidad en Alemania, un pueblo pequeño, donde empiezan a desaparecer niños. Y a la hora de investigar qué es lo que está ocurriendo, dan con ciertas como paradojas en el tiempo y desapariciones de gente cada cierto tiempo, ¿no? Cada 30 años. Entonces, termina siendo un rollo de viajes en el tiempo súper loco y como mindfuck y así, no sé. No, no importa la nacionalidad. ¿Cuál estamos viendo ahorita? Game of Thrones. Ah, pues ahorita nos estamos poniendo al día con Game of Thrones. Probablemente How I Met Your Mother es muy buena. Pues sí, la verdad lo que dice ella es bastante importante. Podrían ver las películas de Pixar. Afortunadamente todavía en México se hace buen doblaje en español y todas las animaciones que están de parte de Disney o Pixar pues son fantásticas para poder aprender el español porque es un lenguaje simple y poner los subtítulos en inglés y que la vean en español. ¿Cuál es su serie favorita del momento? Merlí. ¿Sí? Todavía estoy viendo la tercera temporada, por eso me gusta mucho. Ahora, otra cuestión sobre la serie Black Mirror definitivamente, la tengo que citar, es una excelente serie que habla acerca de la postura de la tecnología de una forma crítica de nuestra época. Entonces, pues, sería todo. ¿Cuál es el idioma? Ajá, sí. Uh, pues, probablemente, en todo el año estoy, Rufoals Drag Race. Ok. ¿Por qué? Porque es algo totalmente diferente. Y yo tengo tanta admiración a esos personajes. Bueno, hay una serie que me gusta mucho, pero, pues, sí, no es en español. Es la de... Bueno, tengo un, este... No puedo dejar de ver Brooklyn Nine-Nine. Ok. Es de policías y es de comedia y me divierte mucho. ¿Está en Netflix? Sí, sí, está en Netflix. ¿Tú? No sé, el anime cuenta. Sí. Dragon Ball Super cuenta. Porque claramente lo he estado siguiendo a pie de cañón. Porque, ah, me gusta mucho. Pero si tuviera que escoger, sería La Novia del Mago Antiguo. También es anime, pero me gusta mucho. ¿Y, por ejemplo, les recomendarías que las vieran en idioma español? Ajá. Más bien, les recomendaría que la vieran en japonés con subtítulos en español para practicar la lectura. Creo que eso también es importante. Bueno, ya es un poco pasada, pero se llama Malviviendo. Es española. ¿Y de qué trata? De, bueno, de yonkis y de, este... ¿Ese nombre lo dice? Sí, es un grupo de chicos y uno se la pasa relatando toda su vida y desde que se empezó a mezclar con, a estar en la calle y a estar con amigos que se la pasan drogándose. Pero él va... O sea, es una historia en la que cuenta esa parte de su vida, pero cuando ya va saliendo adelante. Bueno, otra serie fue popular en su tiempo, hace como 10 años, Lost. Acerca de este avión que cae en una isla que al principio los personajes piensan que está desierta, pero resulta que no es así y van encontrando cosas misteriosas durante su estancia ahí. Es muy, muy bueno y muy interesante. Y, por ejemplo, canales de YouTube que vean en español. Luisito Comunica. Sí, Luisito Comunica principalmente hace... Sí, Luisito Comunica. Hace muy buenos vlogs de lugares, precisamente. O sea, no solo de México, sino de todas las partes a donde viaja, pero los lugares igual de los que habla aquí en México, pues es bastante interesante la forma en la que lo relata y cuenta todo, ¿no? A mí me gusta mucho el de Alan por el mundo. Él como es un canal de viajes y tiene... De hecho, es como de... Es del estado donde yo crecí, entonces tiene como palabras muy habituales para mí, entonces me gusta mucho su acento. ¿De dónde? Él es de Tepatitlán, Jalisco, que está a una hora de Guadalajara, Jalisco. Yuya. Yuya también. Sí, no tiene nada que ver con cosas de México, pero es mexicana, ¿no? Y habla como despacito, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué más Luisito Comunica, creo? En español está cool también. Si quieren obtener contenido extra sobre el tema y el vocabulario de este episodio, si quieren hacer ejercicios de gramática para reforzar su español y estudiar un poco más intensamente, los invito a que se conviertan en supporters de Easy Spanish en Patreon. El link para saber todos los detalles está ahí abajo y producimos contenido extra semanalmente, así que no se lo pierdan. Es muy barato y muy chido. Gracias y nos vemos el próximo episodio.